Buenas tardes. Hola a todos. Bueno, muchísimas gracias. Primero a todos vosotros por estar presente hoy, en la tarde de sábado, tan linda Madrid con tanta gente en la calle. Y también quiero agradecer a Dash, Víctor especialmente, que es otra persona de contacto en Dash, por esta oportunidad, porque hoy, lo que pasa es que llevo toda la mañana pensando es decir, feliz o no, Día Internacional de los Océanos. Sabemos que hoy es el Día Internacional de los Océanos, un día que se viene festejando desde no hace mucho tiempo, empezaron en 2009 una propuesta en la Cumbre del Río en 92 de Canadá, se estableció como Día Internacional de los Océanos para festejar los océanos, pero más que nada, yo más que para festejar lo que dijimos en las redes sociales, ¿dónde está Luis? Con Luis, que es nuestra persona en las redes sociales, es que sirva este día para que volvamos la mirada hacia el mar, ¿no? Una mirada que no tenemos fija en el mar. Nuestra especie, la especie humana, no tiene una buena relación con el mar, es muy limitada. Se limita mayormente a que a un lugar de ir de vacaciones es el que tiene la posibilidad de irse de vacaciones, y poco más. Y bueno, hay un lugar donde extraemos comida, que es el pescado, para comer, pero poco más, no tenemos una relación realmente, un vínculo fuerte con el mar. De hecho hay sociedades, hay países que son islas que viven rodeados del mar, en el Caribe, conozco a algunos de ellos, conozco a gente que ni sabe ni nadar, tan siquiera. Tienen 75, 80% de la población que ni sabe nadar y viven en una isla, ¿no? Entonces creo que el Día del Mar, ¿para qué sirve? Yo creo que desde nuestro punto de vista es para hacer ruido, ¿no? Para hablar del tema, poder hacer eventos, hacer ruido, pedirle a la gente que volquemos esa mirada hacia el mar. Siempre olvidado, en los últimos años estamos hablando más del mar, es verdad, ¿no? Hay un tema que yo lo uso, una frase que lo uso en mi firma de mis emails, que dice, no hay, ¿cómo es? No hay azul sin verde, estaba traduciéndolo, no hay azul sin verde, ¿no? Lo cual es un juego de palabras lindo, porque para ser el azul necesitas, para ser el verde necesitamos el azul, o al revés, bueno, lo que sea, pero... Sin azul no hay verde. Sin azul no hay verde, ahí está. Y que el verde, y que el azul es el nuevo verde, ¿no? Eso me gusta, porque siempre el mar, siempre que hablamos de verde y de naturaleza hablamos de los bosques, de tierra y todo eso, pero el mar lo hemos dejado afuera, ¿no? Y nuestra, por eso agradezco mucho a Lash que haga esta campaña, estamos atravesando la humanidad, está enfrentando un problema serio, ¿eh? Cuando hablamos de problemas serios ambientales, cambio climático, súper problemático y complicado de revertir. Pero este no se queda muy atrás, ¿eh? El problema es que la gente todavía piensa que es un problema estético, bueno, se ve fea la playa, no, no, los impactos, vamos a ver hoy, son mucho más, van mucho más allá de eso. Bueno, mi nombre es Daniel Roleri, de la Asociación Ambiente Europeo, vamos a hacer una charla, voy a intentar no enrollarme mucho, este, explicando un poco qué es esto de las basuras marinas, dónde estamos en el mundo ahora con esto, cuál es el impacto, cuáles son las características, qué está pasando en el mundo, y luego quiero presentar a cuatro hijas adoptivas que tengo, que están aquí en la primera fila, la adopción vence en septiembre, ¿no? Bueno, a lo mejor la continuamos. Este, que son Nuria, Marina, Sara y Celia, que son nadadoras de aguas abiertas, y luego vamos a contar hasta el final de la charla un poco por qué estamos trabajando juntos y por qué están aquí hoy con nosotros. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en 2019, ya 20 años, y lo necesito decir porque es algo obvio, 20 años del siglo XXI, y estamos hablando de fechas que habréis escuchado por ahí, ¿no? Para el 2050 va a pasar no sé y no sé qué, para el 2030 va a pasar no sé y no sé qué, el 2030 está aquí en la vuelta, y el 2050 no se crean que está tan tan lejos, ¿no? El problema es que siempre hemos visto la naturaleza de la manera errónea, desde el punto de vista del ser humano, y la naturaleza no es nada más y nada menos que algo parecido a este engranaje de relojería. Antes que llegáramos nosotros funcionaba perfectamente, había la cantidad de especies necesarias, la cantidad de tiburones justo, ni uno más ni uno menos, de leones, de rinocerontes, de perros, lo que fuera, ¿no? El problema es que durante las últimas décadas, porque necesitábamos recursos naturales y inventamos esta manera de producir y consumir a lo bestia, nos hemos dedicado realmente a sacar parte de estos engranajes porque lo necesitábamos sin reponernos y sin tener consideración de lo que podía pasar, ¿no? Entonces, hoy estamos en lo que algunos autores denominan el antropoceno, que es una nueva área geológica que no es oficial todavía, que su raíz de antrop, ¿no? Lo dice bien, ¿no? Que es la era geológica del ser humano, en la que el ser humano ha dejado una huella que ya es brutal e indeleble. Hemos modificado el paisaje, modificado por ser suave, yo diría hemos reventado el paisaje, ¿no? Porque aquí se supone que habría bosques, que habría colinas, ¿sabéis? ¿Sabéis que se dice que yo vivo en Murcia, viajo mucho a Madrid-Murcia? Se decía en el siglo XVII, por ahí, que una ardilla podía llegar de Madrid a Murcia saltando de árbol en árbol, ¿no? Y ahora si tomáis el árbol o vais por la carretera prácticamente no vais a ver ningún árbol. Hemos modificado el paisaje, hemos destruido hábitats porque necesitamos esos recursos, hemos dejado nuestra huella en el aire que respiramos y esta es una foto que es un poco penosa, pero es la realidad, ¿no? Esta es del mes de abril, ¿eh? No es de hace, no sé cuánto, ¿no? De Madrid, ¿no? Como reconoceréis vuestra propia ciudad, ¿no? Hemos dejado nuestra huella incluso radioactiva en la atmósfera con todas las explosiones que se hacían de práctica en la época de los años 50, 60, la Guerra Fría. Hemos dejado nuestra huella en el mar, en los ríos y hemos extinguido especies, etcétera, etcétera. Y parte de esa huella indeleble está marcada por los plásticos, ¿no? Los plásticos que ya, y esto no es una foto del sudeste asiático o de allá, un lugar perdido del mundo, es una foto de Murcia, de la región de Murcia, cuatro horas de aquí, ya el plástico forma parte del paisaje, está integrado en el paisaje mismo, ¿no? El problema es que somos mucha gente, somos a febrero de este año 7.700 millones de habitantes que estamos compitiendo por aire limpio para respirar, agua limpia para beber, comida, espacio, poder, ¿por qué no?, dinero, etcétera, etcétera. Y cuanto más seamos, más complicado va a ser esa lucha. Y ese engranaje que les mostré antes, hoy nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente se parece más a esto que al engranaje perfecto que funcionaba que mostré anteriormente. Y parte de los engranajes nos los dedicamos a sacar del mar. Hemos sacado muchos engranajes del mar, a pesar que nos hemos metido en un lugar que no conocemos. Conocemos, hemos explorado menos del 5% de la superficie de nuestro planeta, lo que es nada, ¿eh? No conocemos realmente el mar. Y sin embargo, el mar es el soporte vital, fundamental de la vida en este planeta. El mar es la cuna de la vida, donde empezó la vida en este planeta, donde se originó la vina, nos brinda oxígeno. Siempre digo cuando preguntamos a la gente, ¿cuáles son los polmones del planeta? Todo el mundo, los árboles. Muy bien, genial. ¿Y el océano qué? El océano es tan productor de oxígeno como los árboles, pero nadie habla del océano porque no tenemos esa relación porque no lo conocemos. Nos brinda alimento, proteína, y hay 1.200 millones, entre 1.200 y 1.500 millones de personas en el mundo que la única proteína a la que tienen acceso es la del mar. Y si eso les falta, es un problema. Podemos producir energía, podemos producir medicinas, y eso lo conocemos menos del 5%. Imaginad si conociéramos el 80% o el 75%. Mueve la economía, es sinónimo de recursos económicos, el turismo, el transporte de mercancías, etcétera, etcétera. Fundamental el mar. Sin embargo, desde hace décadas el mar nos está dando signos de problemas, desafíos que están enfrentando, causados por nosotros, por nuestra especie, y entre ellos, uno de ellos, entre muchos que ya nosotros vamos conociendo, como el cambio climático, la pesca ilegal, la sobrepesca, etcétera, etcétera. Aparece el tema de la contaminación, que hay muchos tipos de contaminación. La más conocida es la de químicos, porque siempre escuchamos en los medios un derrame de petróleo, de hidrocarburos, lo que sea, y aquí tenemos en España la experiencia del Prestige. Pero hoy vamos a tocar el tema que tiene que ver también con el Naked House de Lash, de los residuos sólidos. Cosas que podemos tocar, nada líquido, nada gaseoso, y ver, aunque os contaré entre un rato que hay cosas que no podemos. Esos residuos los originamos en un 80% en las actividades que realizamos todos, absolutamente todos, como consumidores en tierra, y un 20% en las actividades que llevamos a cabo en el mar, actividad de transporte marítimo, mercaderías, pesca, etcétera, etcétera. El problema es que cuando estudiamos esa basura que vemos en las playas y en los fondos marinos, no solo en España, sino en todo el mundo, a través de nuestros asociados, trabajamos en más de 100 países y territorios alrededor del mundo, nos damos cuenta que más de la mitad de esa basura que encontramos y clasificamos está compuesta, más del 60% está compuesta por objetos de un solo uso, que como su palabra lo indica, usamos una sola vez, y a veces por segundo, por segundo, segundo tipo, no, 50.000 segundos, 3, 10, 20 segundos, y permanece en el ambiente por mucho tiempo, como veremos en un rato. Perdón, ¿cuáles son objetos de un solo uso? Un botellín de agua, una bolsa de la compra, bastoncillos de los oídos, cigarrillos, las pajitas, etcétera, etcétera. Hay muchos y cada vez hay más. Todo esto es resultado de esta sociedad de producir y consumir masivamente, que se inauguró en los años 50, cuando en esta edición del 1 de agosto de 1955 de la revista Life nos decían que venía la nueva era, lo nuevo, la nueva forma de vida, que no íbamos a tener que lavar, ni planchar, ni reparar, ni nada. Compramos, no te gustaba, lo tiras, te compras otro, era espectacular. Hoy nos dimos cuenta que eso espectacular se nos ha venido encima, nos hemos estado disparando a nuestro propio pie todas estas décadas. Y cuando hablamos de ese tipo de sociedad, os voy a contar una anécdota que es muy casera, pero es mía, pero puede ser perfectamente vuestra. Hace un tiempo voy a una gasolinera, voy, camino a mi casa, y tengo que pasar por una gasolinera antes de ir a mi casa, que tiene un mercado. Y me acuerdo de comprar algo para hacer dos bocatas para las dos hijas pequeñas que vengo. ¿Y qué compré? Cuatro lonchas de jamón york, literalmente, ni nada más, cuatro lonchas de jamón york. Las pido, y alguien me dice, la persona me vendía, me dice, yo me distraje mirando otras cosas, me dice, ¿algo más? Y me encuentro arriba de la mesa, esta caja, que aquí parece pequeña, pero era así, con tapa, dura, transparente, metida entre una bolsa gruesa, precintada con un precinto de seguridad, y cuando fui a pagar, yo dejé de hacer, cuando fui a pagar, la metieron entre una bolsa de plástico, más los dos tickets, que los tickets son súper contaminantes, por las manos, tocar uno o dos no pasa nada, pero los cajeros que están con esos tickets a través de la piel, los bifenoles estos que tienen los BPA, se transmiten. Entonces, me fui a casa con más plástico que jamón en la mano. Y la pregunta es, si ponemos una pausa y decimos, ¿tiene sentido esta sociedad que hemos invitado, más global y creciendo, ¿no? Y creciendo, expandiéndose. ¿Tiene sentido esta sociedad en la que para llevar cuatro lonchas de jamón tengo que llevar más plástico a casa que jamón, que lo que fui a comprar? Y esto refleja el tipo de sociedad en la que estamos, creando necesidades innecesarias, ¿no? Y hoy vamos a hablar mucho de plástico, porque de hecho, estamos de acuerdo con el lema de Lash de atrévete a dejarlo, porque tenemos que tener el coraje de empezar a dejar los plásticos. Pero también es verdad que tenemos que decir que el plástico en sí nos ha dado a nuestra especie unas prestaciones muy buenas, ¿no? O sea, antes, al principio del siglo XX, si quería tocar el piano, bueno, tenía que matar elefantes para hacer las teclas, ¿no? Si quería jugar al billar, tenía que matar al elefante para hacer las bolas de billar, ¿no? A partir de la guerra hubo una escasez de materias primas y se inventó el plástico, la historia es mucho más larga, no es tan simple como esto, pero hoy yo no me imagino el plástico, por ejemplo, la medicina sin plástico o el deporte sin plástico, ¿no? Tiene su lado incluso hasta de sostenibilidad. Si yo a este coche le quito, un coche por definición nunca puede ser sostenible, ¿no? Pero bueno, pero lo necesitamos, ¿no? Para movernos. Si yo le quito todo el plástico que tiene, este coche pesaría mucho más, gastaría más combustible, la huella de carbono sería mayor. Tiene el plástico su lado de sostenibilidad, su lado, ¿eh? Pero no quiere decir que el plástico sea en sí una cosa sostenible. Les hablaba de la aviación, no me imagino la aviación sin plástico, la medicina, el deporte, etc. El problema no es tanto el plástico, sino qué hacemos con él y dónde lo estamos metiendo en los últimos años. Y esto va a más, ¿eh? No es que hoy me preguntaban en una entrevista por el día, no, no, pero ahora supongo que esto se estará frenando. Pues no. El grifo sigue tan abierto como siempre, además no tiene mucho sentido hablar de España nada más o del país tal o cual, cuando esto es un problema global. Entonces, el problema es qué estamos haciendo con el plástico donde lo estamos metiendo. Y vosotros me podréis dar la razón, me podréis dar la razón que hasta hace pocos años esto no se veía, ¿no? Y no supongo. Y estas no son fotos de internet, estas son fotos hechas con móvil de los lugares que visitamos en nuestro día a día cuando vamos a hacer la compra, ¿no? Están quedando esas necesidades como llevarnos seis plátanos en una bandeja de poliespan envuelta en un film. No necesitamos eso. Y no solo no lo necesitamos, sino que además nos causa un problema. Porque si yo compro algo de esto, luego esa bandeja está en mi terreno. Esa bandeja ahora es mía, la he comprado, la he pagado, mía, es mi propiedad. ¿Qué hago con ella? ¿Dónde vivo? ¿Se recicla o no se recicla? ¿Hay reciclaje o no? Si los hay, lo reciclo. ¿Se reciclan algunas cosas o no? Lo de la cáscara, lo de la cáscara de las mandarinas que vimos al principio, probablemente se recicle. La bandeja de poliespan, pues difícilmente. Y eso va parado a vertedero o a quemarlo. ¿Qué favor me han hecho? Pues ninguno, además. Y además, aunque se reciclara, eso hay que transportarlo. Esa bandeja hay que, del contenido amarillo hasta la planta, la clasificación, el que participa de la subasta de los materiales y se los lleva, los tiene que volver a transportar, a donde se recicla, energía, temperatura, más energía, huella de carbono. ¿Para qué? ¿Para qué? Si fuera que, bueno, que es para hacer una jeringa, fenomenal, pero para esto no tiene sentido. Fijaos, patatas envueltas una por una. Y bueno, y ahora voy a escuchar un ¡Oh! Fresas envueltas una por una en vallitas de poliespan flexible. O sea, hemos llegado a la tontería mayor. Y esto no se recicla a nadie. Cuando hablamos del reciclaje, ¿qué hace Coembes? Coembes recicla contenedores, packaging. Pero no este tipo de cosas. No se recicla todo. No todos los plásticos son iguales. Plásticos de un tipo y de otro. Uno son más contaminantes, otros menos. Uno tiene salida comercial, los otros no tienen. Uno son muy apetecibles para reciclar y fáciles reciclar. Otros son más complicados para reciclar. No los quiere nadie. Y además, vuelvo a insistir, en este país y en todos, mayormente se recicla son envases, pero no cepillos de dientes, por ejemplo. O este tipo de cosas. O este tipo de artilugios que esto es genial. Ya es el I más D más I al servicio de la estupidez humana. Esto es una foto de nuestro compañero Jerónimo, yendo de Madrid a Murcia, se para a tomar un té y le traen esto. Esto hace las partes de cucharita, la parte de arriba y la parte de abajo, ahí está el saquito, la bolsita de té. Y es para evitar chorrear, gotear las dos goteas cuando tiramos el saquito, cuando lo ocurrimos con el hielito. Así no gotean. Se nos han solucionado la vida de una manera espectacular. Es otra vida, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Me tomo el té. ¿Qué pasa con esto luego? ¿Quién lo gestiona? Nadie. Esto no es un envase ni nada. Esto va o al vertedero, que va a tirarse ahí décadas, porque el plástico puede durar décadas, ya habremos un rato, o va a quemarse, además. No sirve absolutamente para nada. Lo hemos usado tres segundos y puede estar en un vertedero durante décadas y décadas. Y otra cosita, ya paso el aviso. ¿Qué necesitamos para tomarnos un buen té? Agua hirviendo, ¿verdad? Bueno, yo no sé, yo no sé el plástico este, metido en agua hirviendo, qué efecto puede tener. Pero bueno, ese es otro tema ya de salud, ¿no? A veces tenemos opciones como consumidores, cuando vamos a comprar la compra que hacemos, lo llevo o no lo llevo, esto me parece bien, esto me parece mal. Tened en cuenta que como consumidores tenemos un poder fenomenal, que no usamos porque no sabemos qué tenemos. Y hablaremos de esto dentro de un ratito. Pero a veces no tenemos opciones. Esto me pasó a mí. Venía de Kenia, de Naciones Unidas, a tomar un vuelo muy largo y no nos habían dado desayunar, tenía que desayunar, no podía salir al aeropuerto. Y para tomar una tostada con tomate, un yogur y un té con leche, mirad todo lo que me han puesto. Y eso que yo rechacé la tapa, que mi compañero me olvidó de rechazar y está ahí la tapa de él. Por empezar, me pusieron doble vasito para que no me quemaran los dedos. Le dieron otro vasito para poner, además yo dije, esto es perfecto para la foto, para las charlas, entonces me vino fenomenal. El vasito para ponerlas aquí, esto, ahora el aceite viene en plástico, el tomate en aluminio, todo eso para desayunar. A veces no tenemos salida, pero a veces sí podemos elegir. Y todo esto crea el problema de las basuras marinas, la mala gestión de todo esto y la sobreproducción de estos plásticos innecesarios. Y basura marina es todo aquel objeto que ha producido el ser humano, que cuando llega el momento de desecharlo, que expira, se elimina, abandonarlo, etc., termina el ambiente costeo y marino. O sea, la definición de Naciones Unidas, que también nos dice qué cantidad está llegando al mar. Y lo están haciendo más de 12 millones de toneladas por año y 8 millones de objetos por día. Objetos de estos que mencionamos, puede ser cualquier cosa, desde bolsas, una lata, un bastoncillo de los oídos, una colilla del cigarrillo, está en el top 10 mundial de las basuras más encontradas en todo el planeta, las colillas del cigarrillo. Y esto es lo que nos dice Naciones Unidas. Ahora, 12 millones de toneladas, eso suena a mucho, pero yo no me puedo imaginar cuánto es. Entonces, siempre usamos una foto que os puede dar una idea de cuánto es. Es una foto de un performance que se hizo en Suiza, en un museo de Zurich de arte y diseño, creo que es, en la que enviamos nosotros basura de la costa de Murcia y de Almería, porque pidieron ellos a distintas organizaciones, y lo que hicieron esta performance para mostrar a la gente lo que cae al mar en el planeta cada 15 segundos. Esto es lo que cae al mar en nuestro planeta cada 15 segundos. Desde que comencé a hablar, ha caído esto varias veces y continúa. Por eso luego tenemos playas como esta, y esto es el nuevo, no es allá en el sudeste asiático, esto es en la región de Murcia, cerca de Cartagena. Donde no va mucha gente porque hay que hacer una ruta senderista para llegar por tierra, para llegar aquí, pero como veis la basura va, y ahora veremos por qué va. ¿Por qué? Porque la basura viaja, es su principal característica, viajar. Y ya os daréis cuenta por qué viaja, ¿no? Por las corrientes marinas, el mar está todo interconectado, se mueve constantemente por más tranquilo que esté el día. El efecto este que, bueno, a estos atolones del Pacífico, cuya población más cercana está a 1200 kilómetros, no va gente, pero va la basura, empujada por el mar. Y el efecto este que vemos en un puerto, a veces en una esquinilla, que se junta la basurilla por la espetoleaje, lo mismo pasa a nivel global planetario. El agua, que se mueve constantemente, empieza a amasar esa basura, que vamos día a día tirando esos 8 millones de objetos diarios, y las empieza a ubicar aquí, porque las corrientes tienen patrones, y las empieza a ubicar aquí, aquí, aquí. Habráis escuchado hablar de la isla de basura del Pacífico. Bueno, yo no la llamaría isla, es una cosa de los periodistas, para que la gente no entienda, yo la llamaría sopa de guisos, o sopa, una cosa así, guiso de plástico. Pero la mala noticia es que no es solo estar al Pacífico. En cada uno de los mares y océanos tenemos una de estas concentraciones. La que más se sabe es del Pacífico, porque la mayor parte de la basura, se calcula que el 60% flota en los 10 primeros metros de profundidad, un 40% está hundido. ¿Sabés qué tamaño tiene esto? Este guiso, tres veces la península ibérica, España y Portugal juntas. Es ese guiso que con todo entramos y vamos navegando, entramos en esa especie de mar, en la que la basura flota en los 10 primeros metros de profundidad. Tres veces la península ibérica. Además de viajar, la basura dura, que eso es un problema, alguien que viaja mucho y que dura mucho, menudo problema, ¿no? Y dura, fijaos, vamos a echar un vistazo, un botellín de esos de agua que a veces usamos por un minuto y se terminó, 450 años puede permanecer en el ambiente. Un pañal desechable, 450 años también. La bolsa de plástico de la compra, dependiendo del grosor, entre 10 y 20 años, la colicia de cigarrillos, unos 5 años, lata de aluminio, 200, un vasito de estos del café, 50 años, una línea de pesca, 600 años, etcétera, etcétera. O sea, en algunos casos dura mucho más que la expectativa de vida del ser humano. Cosas que, repito, hemos usado a lo mejor por minutos o incluso segundos. La basura también transporta, así como los barcos que se le pegan organismos y microorganismos y tenemos que sacarlos para limpiarlos, a la basura también, que viaja por el planeta, se le pegan organismos, y en este caso el problema, y a los japoneses les encanta estudiar esto, cómo incluso hasta prosperan microbios en basuras que viajan a distintas partes del mar. ¿Cómo llegan a prosperar? O organismos que llegan a la otra punta y no tienen predadores y se convierten en especies invasoras. La basura se fragmenta con el paso del tiempo, los rayos ultravioletas, el calor, el cambio de temperatura, el roce con las olas y la roca, etcétera, la obsolescencia programada, otra cosa. Y empieza el tema de los microplásticos, que son los plásticos fragmentados, que luego son muy difíciles de gestionar y que son los que realmente afectan a la fauna y como veremos, a nosotros también. Los plásticos hoy en día, los microplásticos, están en absolutamente toda la playa del planeta, por más remota que sea, hasta en la Antártida o en el Ártico. Esta es una foto del puerto de Mazarrón, de la playa de Mazarrón, de una playa normal y corriente de España, de visitar Anturí, ni siquiera está sacada en el verano, está sacada fuera de temporada, donde ya vemos cerca de la línea de marea todos los trocitos de los microplásticos. Fijamos que en este estudio que hicimos con la Politécnica de Cartagena, en un transecto de un metro cuadrado solo, que es la cuarta parte de esta tarima, encontramos 732 plásticos que podemos ver, porque hay otros que no podemos ver, pero los contaré en un segundo. Impactos, obviamente todo esto tiene un impacto en los ecosistemas marinos, esto es una exageración, pero es verdad, esto es en Turquía. En la fauna marina, importantísimo, durante años se pensaron, bueno, son tres tortuguitas, dos delfines, pues, 600 especies, 200.000 hemisferos marinos, un millón de aves afectadas por año, porque las aves están no solo comiendo ellas plástico, se sienten saciadas, pero no alimentadas, que la confunden por comida, sino que están alimentando a sus crías con plástico, y esto pasa mucho también en las islas del Pacífico. Fijamos aquí en España, hace unos años en provincia de Granada, un mamífero marino que aparece muerto, le hacen la autopsia, plásticos de invernadero adentro, causa de su muerte, más dos macetas que no salen en la foto. O el cacharote encontrado en Murcia hace justo un año, en abril del 2018, tenía 29 kilos de bolsa de plástico dentro de su sistema. Que 29 kilos de bolsa es una cantidad brutal, brutal de plástico, porque claro, las bolsas de plástico no pesan nada. Entonces, claro, impacto también en la economía, ya no es el medio ambiente que no nos interesa tanto, ya se nos va acercando, en el bolsillo. Impacto en el turismo. Si yo alquilo un pisito aquí una semanita para ir con mi familia y la playa de aquí, pues el año que viene no vuelvo. Y no solo voy a afectar al del chiringuito, sino al del centro de buceo, al de donde me tomo un café, compro el periódico, las chanclas, la crema solar. Entramos en ese bucle de afectar el turismo, las actividades recreativas, la economía local, el gasto público, la pesca, etcétera, etcétera. También es un impacto para la salud, para la seguridad personal. Esto es un poco exagerado, pero es verdad. Esto pasa aquí, de hecho, esto es un activista en Hong Kong recogiendo residuos patológicos en la playa. Aquí hay algo de esto, no tan exagerado. De hecho, esta mano, estos dedos son míos, recogiendo una jeringa en una playa de España. Es verdad que la mayoría de las jeringas que encontramos son de veterinaria, de ganado. Pero existe un peligro. Y aquí es donde os voy a contar una cosa que sabéis que hasta hace pocos años no sabíamos, que es la basura que vemos y la que no vemos. Vosotros aquí veis basura, ¿no? Esto es un río de aquí de España, es el río Segura, que atraviesa todo Murcia, pero aquí está desembocando la provincia de Alicante, en Guardamar del Seguro. Con lo cual, ves que tiene una pinta muy fea, pero son cosas que podemos ver. Botellas, contenedores de comida, etcétera, etcétera. Esto es lo que podemos ver. Pero hay un tipo de basura que es, no solo micro, sino nano basura, que no podemos ver, pero que está ahí y es más numerosa que esta. Y también cumple un rol muy importante en el impacto, que es todos los plásticos microscópicos, que ahora contaré dónde están, y que solamente podemos ver en fotos como esta utilizando un microscopio. Estas son fibras de tejidos sintéticos, de que usamos todos, yo también los uso, por supuesto, que cada vez que hacemos la colada, se desprenden de la prenda, no los para la lavadora, no son las pelucillas esas más gruesas que la lavadora para y cada tanto limpiamos. Esto pasa de la lavadora, pero también pasa de la depuradora local, de la ciudad o del pueblo donde vivimos. No lo puede retener, y esto termina en... Bueno, ahora lo contaré donde termina. Vamos a hablar de la basura que no podemos ver, además de las fibras de plástico, de las fibras sintéticas del lavado de la ropa, tenemos también el tema de las ruedas de los coches. Cuando la rueda de nuestro coche se gastó y está lisa, tenemos que ir a cambiarla, ¿dónde se fue eso que antes estaba en el dibujo? Quedó en la carretera, en las autovías, en las calles, en una forma de polvillo microscópico que no podemos ver, y que cuando llueve, se lava, y se va por el alcantarillado, y eso no lo para después tampoco ninguna de las ruedas. Hay microplásticos también en el aire, cada vez que caminamos sobre una alfombra sintética, cada vez que sacudimos prendas de estas peludas sintéticas, mantas, herdedones, etcétera, etcétera, las plantas de reciclaje, las plantas de producción de plástico, largan ese polvillo imperceptible que no podemos ver, y está en el aire que respiramos. Y luego, empresas que siguen usando microesferas de plástico mayormente para productos cosméticos o de higiene personal, agradezco mucho que Lush no las utilice, pero muchas empresas siguen utilizando, vieron los esfoliantes, por ejemplo, lo que no se esfolia son bolitas diminutas de polietileno, o las pastas de dientes esas que tienen los puntitos azules que nos van a dejar los dientes radiantes y espectaculares, eso también es polietileno, y eso nosotros no lo podemos gestionar, porque después de una botella yo la podría llevar a reciclar, etcétera, etcétera, pero esto si yo me enjuago la boca o me desfolio la piel con esto, eso no lo puedo luego juntar y reciclar. Veremos alguna foto después que son diminutas. Todo esto tiene un impacto también en nuestra salud, ya se nos va acercando el monstruo, ya no es el medio ambiente que no nos interesa, ya es la economía, el turismo, el acto público, la seguridad personal, algo que nos dije que es el transporte marítimo también, es un peligro cuando vamos en el mar con una embarcación por el tipo de basura grande que pueda haber, pero también se acerca a nuestra salud. El problema es que cuando el plástico está en el agua se transforma en un imán y absorbe la toxicidad que hay en el agua del mar, y sabemos que hay toxicidad en el agua del mar, las especies están intoxicadas, sobre todo las que están arriba en la cadena trófica, por eso una mujer cuando va a tener familia, lo primero que le dice la matrona es cortar todo lo que sea atún, emperador, todo lo que está arriba en la cadena trófica, por el mercurio en este caso. Entonces el plástico se transforma como un imán, empieza a absorberse, si esto cae al mar se le empieza a pegar toda la toxicidad que hay en el mar, como si limpiar al mar. ¿Qué pasa luego? Vamos a ver esta ecuación, los peces comen por error, a veces o confundiéndolos por comida, comen plástico, en el Pacífico nos dice el Instituto Scribd de Sonografía que el 90% de los peces tienen plástico en su sistema, y en el Mediterráneo, el IEO, el Instituto Español de Sonografía, nos dicen que uno de cada seis peces tienen plástico. Y si luego vemos en esta foto con microscopio que la base de la cadena trófica, el zooplánton, está ingiriendo plástico, como veis esas dos microfibras microscópicas del plástico, ¿qué pasa en la cadena trófica? O sea, el zooplánton estaría por allá lejos, unos metros para allá. Pez grande que se come el pequeño, ¿verdad? Esa toxicidad se va bioacumulando, y se va potenciando además, uno más uno, tres. ¿Quién es el consumidor final? Nosotros. Entonces, de nuevo ya, la salud, ya se nos está acercando. Y además, no como más pescado, pues tampoco beba más agua del grifo. ¿Por qué? Porque el plástico ya está en el agua del grifo. Ni tampoco use sal de mesa, porque el plástico está en la sal de mesa. Es más, no respires, porque el plástico, como dije antes, está en el aire que respiramos. Esto es para decir, o frente a todo, ah, estos son los lodos de las depuradoras que se utilizan luego como fertilizante abono en la agricultura. Todos esos microplásticos, esas microfibras imperceptibles, terminan en estos lodos, o terminan en el agua, que se devuelve al río, y del río va al mar, que la depuradora abona. Pero las depuradoras, por más última generación que sean, no pueden parar este tipo de material tan tan pequeñito. Es muy numeroso, es pequeñito, pero es muy muy numeroso. Frente a todo esto, necesitamos obviamente un cambio, un cambio importante, que no puede ser arreglar una cosita aquí y allá, aprobar dos leyes y ya está. Esto tiene que, y además no puede ser un cambio de una parte del planeta, tiene que ser un cambio global en nuestra forma de vida, modo de producir y consumir. Tenemos que desandar aquello que inauguramos en los años 50, volver para atrás, y lo primero que tenemos que hacer obviamente para este cambio es informarnos. Saber que esto sucede es una mala noticia, no sé si a lo mejor ya sabíais todo esto, no lo sé, o mejor sabíais parte de esto, pero informarnos, este es el momento de informarnos, de ponernos las pilas y darnos cuenta de dónde estamos con este problema. Y por eso agradezco a Lash esta posibilidad de estar con vosotros esta tarde y también de tener esta exposición que nos parece fenomenal porque tenemos que trabajar con la gente, tenemos que llegar a la gente, tenemos que contar esta historia, y necesitamos contarla y nosotros solo no la podemos contar, necesitamos unirnos, tener aliados, tener socios, juntarnos y trabajar todos juntos para contar esta historia de la sociedad. La gente ya más o menos está, que lo practiquen o no, ya es otra cosa, pero están más o menos concienciadas o por lo menos conocen el término de las tres R, de reducir, reciclar y reutilizar. Últimamente se está hablando demasiado de reciclaje, lo cual es muy bueno, hay que reciclar pero no es la única solución, lo peor que nos puede pasar es no cambiar nada pero reciclar, 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 primero no se puede reciclar todo, nadie puede reciclar todo, segundo, reciclar también requiere energía y esa energía tiene una huella de carbono, pero hay otras, yo echo mucho de menos ahora en todos los foros internacionales o en el Congreso Nacional del Medio Ambiente aquí en España en el que participamos que sucede reducir, tenemos que empezar a reducir cosas, tenemos que cambiar un poco esa manera que tenemos y reducir, se puede reducir de muchas maneras, si yo compro los plátanos sin esa bandeja de poliespan estoy reduciendo, si yo me compro una camisa que es mayor calidad y me va a durar más años estoy reduciendo, en vez de comprarme 10 camisas que me van a durar 4 puestas porque sabéis que ahora está la camisa la ropa a usar y tirar, hay estudios que dicen que hay gente que se pone una prenda de marcas de tiendas conocidas 3 veces y se terminó ni siquiera llegan a decir planchar, lavar, me compro otra total entonces, se acuerdan antes que donábamos la ropa para el que la necesitaba bueno, ahora Nafri dice no me traigan más ropa ya no quiero más lo de la ropa es un problemón brutal, brutal una industria más contaminante y hay que hacer toda una reconversión del sector pero volviendo a las R's de reducir utilizar reciclar que echamos menos la reducción y se puede reducir de muchas maneras a mi hay otras R's que me gustan y me encantan la de la de donde está se borró si, la de rechazar ah no, ahí está rechazar la de rechazar rechazar es fenomenal cuando nos quieran ofrecer cosas sobre empaquetadas revelemos no, no otra R's rechacemos todo eso nosotros tenemos ese poder fenomenal impresionante que podemos cambiar las cosas rechazar este tipo de cosas oye ponme papel no necesito que pongas esa caja de plástico si no nuestra compra termina siendo un montón de plástico metal y cartón con algo de comida adentro y eso es parte del problema en el que estamos ahora tenemos un poder brutal que no usamos porque no sabemos que tenemos cada vez que compramos algo si tengo dos productos A y B y elijo el B estoy emitiendo un voto a favor del producto B y uno en contra por lo tanto a favor del producto A podemos cambiar las cosas muchísimo si elijo esta tienda o aquella otra el tipo de materiales que utilizan para el packaging siempre nos movemos y es lógico yo nuestra organización intenta no pasarnos al lado ya del fanatismo porque no se le puede pedir a la gente yo prefiero que en vez de que mil personas cambien cien cosas en su vida al extremo prefiero que millones de personas cambien tres cosas no sé si me explico va a tener mucho más impacto eso al final entonces y hay muchas cosas fáciles que se pueden cambiar pero para eso tenemos que estar que estar informados ese poder que tenemos es brutal y tenemos que empezar a ejercerlo reciclar sí pero no solamente eso reducir también y como decía hay muchas formas de reducir responsabilidades de los que llamamos los tres pilares primero la industria tiene que ponerse las pilas y cambiar esto no hay ningún cuento chino de por ahí esto de una marca conocida francesa que empieza por carra y termina con fur pero no quiero nombrarla este que nos está vendiendo esto pues somos tontos este no sé qué opináis esa es mi opinión no sé a lo mejor yo exagero ¿eh? estamos comprando también claro y ese es el punto cuando yo digo lo del poder decimos no me deseo si si tengo un botón mágico y lo aprieto y se terminó la bandeja para el jamón en una semana desaparecieron la bandera tenemos un poder tremendo pero como nosotros estamos en la nuestra en nuestro día a día tratando de salir adelante pensando en nuestras cositas de nuestra vida solucionar nuestros temas el día a día todo esto se nos escapa y como nos lo ofrecen nos parece que es normal oficial aprobado certificado y pues no ¿eh? lo estamos comprando el otro pilar la administración la administración tiene que regular y tiene que aunque yo no soy partidario de prohibir cosas pero tiene que prohibir algunas porque yo estas son las bolitas las microsferas de los de los esfoliantes y las pastas de dientes yo como una vez que compré este producto ¿cómo hago para gestionar esto? que cuando después la agrega un escupo la junto a un costado no ya está no lo puedo gestionar esto hay que prohibirlo se termina ¿cómo no podemos dar el lujo con el marrón que tenemos de estar poniendo bolitas de polietileno dentro de de los gel de ducha y todo eso no fuera se terminó y el otro pilar el nuestro los consumidores no solo para comprar sino también para gestionar y esto es una mala gestión también nuestra ¿por qué? porque estos son toallitas de húmeda el culete de los bebés y ¿por qué están ahí? esto es mayor que el verano pasado que el mar que no es tonto nos lo devuelve ¿por qué? porque la seguimos tirando al váter lo mismo que las batoncillos de los oídos una vez hicimos una limpieza con la Volvo Ocean Race de los de la regata internacional en la playa de Alicante y claro los tripulantes dicen ¿por qué? ¿en España ¿qué hacen con los bastoncillos de los oídos? ¿la gente va a escarbarse el oído y lo deja en la playa? no es que vienen porque los tiramos en el váter las depuradoras de los pueblos pierden un 20% cuando viene la gota fría y todo eso tienen que abrir y dejan pasar todo y todo esto termina en el mar entonces también como responsabilidad nuestra de cómo gestionamos esta cosa y como organización además de contar la historia que no es muy agradable ¿no? que es bastante heavy también nos interesa un poco si contamos sobre la historia es como tirar la pedra y salir corriendo acá está venga adiós o sea vamos a pañes queremos también ayudar a la gente a la sociedad al grupo a atender puentes a dialogar a buscar soluciones a contarles que empiezan soluciones a ver empiezan a ver materiales generalmente en esta presentación exponemos materiales pero no lo voy a hacer ahora porque los materiales los tenéis aquí y hay materiales fenomenales ¿no? como no sé si habéis visto todos ya la exposición esta el piso piloto pero empiezan a aparecer cosas impresionantes como esas gafas que están ahí hechas con redes de pesca que de otra manera estarían en un vertedero porque no hay un sistema de gestión de las redes de pesca como unos zapatos que están ahí abajo que a lo mejor decimos bueno pero este material sintético ¿qué es? bueno y ahora se están muy bien el I más D más I empleado de manera digamos coherente empezar a hacer tejidos que vienen hechos con fibras de descarte de la industria que procesa las manzanas las frutas ¿no? que pueden utilizar eso ¿no? ya empiezan a haber nuevos elementos ¿no? ¿cómo podemos impedir llevar comprar tanta botella con muchos productos de Lash ¿no? como los champús ¿no? aquí tenemos a nuestra experta nuestra Nubia nuestra experta en champús de pastilla de Lash ¿cuántas lavadas te puedo hacer con una pastilla? ¿quién? ahí está muy bien contratada empieza a haber oportunidades pero estamos al comienzo ¿no? y por eso nos entusiasma ver cuando empresas empiezan a mover fichas ¿no? cuando la gente empieza a moverse estamos calentando motores alguien me preguntaba hoy por el día de los océanos me dice no pero ahora está todo no sé si lo dijo al principio o no ahora está todo bien no está mejor vamos funcionando pero tenemos un camino para recorrer larguísimo el grifo ese enorme de los 8 millones de objetos por día sigue abierto y es más las predicciones van en aumento las predicciones de producción de plástico van en aumento ¿quién está atrás de todo esto? vamos a ahora hacer la parte más conspirativa política amazónica qué sé yo ¿quién está detrás de todo esto? bueno la industria del petróleo que está intentando sacar nuevos negocios ¿no? como hoy producir plástico muy barato se puede producir hasta el gas entonces están inventando nuevos negocios ¿dónde lo metemos? no sé vamos a envolver fresas una por una volvamos fresas porque se lo vendemos a la gente y como es esto la gente lo compra y contentísimo uy mirá la fresa de huevo cómo las cuida esa cosa que parece que tenemos que dar vuelta que parece que porque me dan el jamón en esa caja con todo ese plazo que bien que me trata la atención al cliente eso es un marrón no me traigas esa caja ¿qué me estás haciendo? me estás enchufando me estás poniendo en mi terreno en mi casa todo ese plástico no me estás haciendo un favor al contrario tenemos que dar vuelta un poco todo eso entonces un poco es también intentar ver eso qué tipo de salidas hay cómo podemos aprender cómo podemos hacer que las cosas ya nos salgan más automáticamente acostumbrarnos a ver la composición de las cosas que compramos para eso hay aplicaciones hay un montón estamos comenzando una etapa sumamente jodida perdón la expresión complicada porque es difícil dar vuelta a todo esto pero al mismo tiempo una etapa de nuestra especie de la raza humana muy interesante porque esto es un desafío que tenemos que enfrentar un desafío en serio no está sucio y ya está como habéis visto en la presentación entonces creo que estamos en esa etapa sumamente interesante donde cada uno de nosotros podemos ser esos agentes de cambio nuestra acción va a ser vital en esto podemos aportar no podemos esperar a que lo cambien todos los políticos y los empresarios de hecho en Estados Unidos hay un movimiento que a mí me gusta mucho se llama cultural creatives que no se ha traducido no tiene una traducción pero si fuera creadores de cultura o una cosa así que ellos piensan mira no gastemos energía intentando hacerlo incidencia política con los gobiernos y las empresas hagamos la nuestra y ese movimiento va creciendo cambiando las cosas de abajo hacia arriba en un momento eso va a ser tan visible se va a hacer masa crítica que si los políticos y la industria van a tener que reconvertirse para seguir en un momento el agua que se va calentando va a tener el vapor va a ser tanto que la máquina a vapor se va a empezar a mojar si entienden un poco el sí mismo entonces nuestra acción es vital en todo esto están todas estas iniciativas nuevas de I más D más I las útiles por supuesto y como organización toda organización tenemos una estrategia y parte de esa estrategia de acción es crear sinergias trabajar con otras organizaciones con otros grupos con gente con gente con la que nos ayudan a llegar a través de las redes sociales gente mediática entre comillas famosos que nos ayudan con un proyecto que tenemos llama Voces por una Marsana para llegar a la gente pero también con proyectos y organizaciones y en este caso esas sinergias las hacemos con las señoritas de Brazadas de Vida que ahora voy a dejar de hablar porque ya he hablado bastante y que nos van a contar un proyecto muy interesante que tienen que son Brazadas de Vida pero esta vez brazadas por océanos así que os dejo un poco no sé quién empieza bueno si querés hago una pequeña introducción y ya luego le paso creo que nos vamos a quedar por aquí porque así muchas gracias 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 pues no vas a hablar de la quinta bueno Brazadas de Vida es una iniciativa que comenzamos cuatro amigas que somos bueno ya nos ha presentado Daniel y así en rasgos generales ahora os contaremos un poco más lo que hacemos como hobby tenemos la natación somos nadadoras de aguas abiertas es importante que se veáis que es una afición que no somos profesionales ni nada de eso entonces pues bueno utilizamos este hobby un poco también pues como herramienta pues para denunciar intentar ayudar a organizaciones pues que se dedican a temas o causas con las que nos sentimos identificadas y bueno ahora nos vamos contando un poquito más para que nos... no, esa es la luz es la última de todas la tercera bueno pues a ver somos cuatro chicas que vivimos en Madrid y nada y para que nos conozcáis un poco nos conocimos en un equipo de natación en el que estamos juntas se llama Master Madrid y allí pues es donde estamos con más gente nadamos entrenamos nos conocimos allí y hacemos aparte de nadar en mar pues también competimos en piscinas pero empezamos con esta afición de nadar en el mar lo que nos gusta y bueno y si encima lo hacemos por una buena causa pues mejor todavía más o menos para que nos conozcáis un poquito más hemos puesto unas imágenes de cada una de nosotras y bueno por un lado tenemos a Celia que es la primera que ha hablado ella viene de Huelva vino a Madrid por trabajo y bueno digamos que es la que más relación tiene con el agua porque su vida profesional se dedica también a cosas de agua luego está Nuria que está en una clínica dental fue la es de hecho socia fundadora de prueba de natación en el que fuimos a parar todas con lo cual ella ha sido la que nos ha ido recibiendo poco a poco a cada una de nosotras y tenemos a Sara también que es la que viene digamos más lejos portuguesa o sea somos internacionales de lo que cabe pero todos de la misma península y fue la primera que se inició de hecho en las aguas abiertas porque fue de muy pequeñita creo que fue con 10 años puede ser que hizo su primera travesía y luego pues estoy yo que me llamo Marina yo vengo de Alicante vine también a la igual que Celia por trabajo y bueno pues todas fuimos a dar al club de natación por diversas razones y en diferentes épocas o en diferentes años pero al final acabamos juntas y dijimos vamos a montar esto de brazada lo que nos motiva aparte de bueno de estar en grupo de nadar tanto en piscina como en mar que es algo que nos gusta mucho realmente lo que nos motiva es poder canalizar todo este esfuerzo sobre todo el esfuerzo de hacer pruebas más largas de 25 kilómetros como vamos a hacer ahora que os vamos a contar es poder canalizar todo este esfuerzo para algo positivo que tenga un impacto positivo en la sociedad entonces en el año 2017 hicimos nuestro primer reto en ese caso lo vinculamos a la ONG Proactiva Open Arms que opera en el Mediterráneo con el tema de los refugiados y bueno podéis ver que ha sido tenéis ya algunas fotos hemos nadado 17 kilómetros de Formentera a Ibiza un total de 5 horas y media tuvimos una mar estupenda lo pasamos muy bien nos costó un poco pero bueno por una parte estuvimos en la tele salimos en la prensa fue muy entretenido y hemos logrado alcanzar el objetivo casi el objetivo que nos habíamos propuesto de casi 10.000 euros me parece y este año dos años después ya hemos recuperado energías y queríamos un nuevo reto y ahí es como nos hemos juntado a la asociación ambiente europeo con este reto de brazadas por ancianos de vida y el objetivo es que todos nos conversamos en héroes del mar bueno pues como ha dicho Sara ya hicimos ese primer reto en 2017 fue una experiencia muy positiva vimos que era una fórmula que funcionaba y por eso pues que queríamos continuar con la iniciativa como ha dicho Daniel al principio nos ha hablado de ese vínculo que tenemos con el mar nosotras como nadadoras ese vínculo lo tenemos como bastante interiorizado a mi me gusta incluso decir que formamos como nadadoras de aguas abiertas parte de su naturaleza entonces por eso todo el tema de la problemática de las basuras marinas es algo que nos llega muy de cerca a todo el mundo como sociedad le debería llegar pero yo creo que a nosotras por ese vínculo que tenemos fue un poquito más entonces ahí fue cuando decidimos que esta nueva iniciativa para el 2019 la queríamos enfocar en esta problemática y fue cuando contactamos con el ambiente europeo porque vimos que todo lo que ellos hacían lo que ha contado Daniel de Ciencias Ciudadanas todas las acciones que hacían las veíamos como muy alineadas con la idea que nosotros teníamos de querer colaborar por la causa pues por ejemplo bueno pues informar inspirar a las personas para que se preocupen por el problema como estamos haciendo aquí hoy incitar a la acción queremos organizar a nivel internacional pues distintas campañas de limpieza un poco promovidas también por otros nadadores pero que al final pues todo el mundo pueda participar en esas limpiezas que se hagan vamos a hacer una recogida de datos porque es súper importante no solo hacer la limpieza sino tener esa información de donde viene la basura para poder analizarlo y atacar al problema en origen bueno son ejemplos ¿no? de otras limpiezas que ya ha hecho el ambiente europeo y de los datos que se analizan que nosotras queremos ayudar a seguir haciendo este tipo de acciones con ellos y bueno pues igual charlas como la que tenemos aquí hoy ya hicimos otra aquí también en Madrid en el mes de abril y queremos seguir haciendo distintas charlas durante los siguientes meses pues un poco para eso para informar y que la gente tome conciencia del problema y hay una parte que estamos bastante entusiasmadas con las distintas acciones que tenemos pensadas para este año que es el tema de la organización de eventos en aguas abiertas es algo en el que nosotros participamos de forma habitual porque además nos sirve también muy bien de entrenamiento no es solo para competir sino para entrenar sobre todo entonces en estas organizaciones hay un filón bastante fuerte porque lo organizan y no hacen tienen muchas cosas en que pensar y de momento no han pensado en esa parte de intentar hacer los eventos sostenibles y eliminar bastante parte del plástico que utilizan para la organización de estos eventos y darles una vuelta e intentar que sean sostenibles entonces estas travesías participan mucha gente como un buen filón para llegar a muchas personas hay perfiles muy distintos suelen participar pues por ejemplo hoy venimos de una antes de llegar aquí hemos estado en una competición por ahí por las zonas de las lagunas de Ruineras y había doscientos y pico participantes entonces se llega mucha gente entonces en esto de los eventos sostenibles hemos hecho ya un primer caso en Santa Fás en una travesía que se llama Santa Fás que se celebra en Alicante fue a principios de mayo ¿verdad? entonces colaboramos con la organización pues para darle alternativas pues como aquí se muestra hoy en el piso ¿no? pues alternativas para casa para eliminar el plástico nosotros estuvimos trabajando con la organización también con con Ambiente Europeo pues para en las distintas fases de la prueba ir eliminando y planteando propuestas y planteando propuestas al uso que hacían del plástico y bueno hay muchos ejemplos que pues por ejemplo las etiquetas que se ponen para marcar las mochilas que luego las dejamos y las recogemos hay que identificarlas entonces antes utilizaban bridas y entonces pues en un evento de trescientos participantes trescientos cincuenta participantes pues allí consiguieron eliminar esas trescientos cincuenta abridas y las sustituyeron por un cartoncito y una tira de un cartón luego pues los bocadillos que hasta ahora los envolvían en papel de aluminio y tal pues ya los envolvieron en servilletas en cajas los sirvieron en cajas de cartón dieron todos los alimentos que dieron pues para el aventurallamiento para que para reponer fuerza pues utilizaron la fruta tal cual nos dieron plátanos que al final tienen su propio envoltorio no necesitan ningún tipo de envoltorio pues como las barritas energéticas y estas cosas que al final la fruta es una buena alternativa siempre utilizaron vasos de compostables no eran vasos de porque los vasos de cartón que solemos ver al uso de los vending y tal tienen una película de plástico que es súper difícil de reciclar y pensamos que utilizando vasos de cartón habituales estamos eliminando estamos usando una buena alternativa al plástico y no sé casi que es peor ¿no? entonces pues bueno en este caso sí que eran compostables tenían contenedores de recogida selectiva entonces porque claro también utilizar vasos compostables luego es importante que tengan la opción de poder reciclarlos ¿no? entonces pues en ese caso sí que tenían la recogida selectiva entonces bueno eliminaron muchos vasos de plástico aquí veis el ejemplo de la recogida selectiva tuvimos que ayudar un poquito a la gente para que supiera dónde iba cada cosa que eso también es importante a la hora de hacer recogida selectiva saber dónde hay que tirar cada residuo y luego una de las propuestas que tuvieron que es que muchas veces tenemos que volver un poco atrás ¿no? que pensamos que con el progreso avanzamos y muchas veces casi que hay que planteárselo si estamos avanzándonos pues en este caso nos encantó la alternativa para el agua pues en vez de tener botellas de agua y tal pues tenían los botijos de toda la vida que además tenía el agua fresquita y la verdad es que la idea triunfó bueno había gente que no sabía beber de los botijos que también era un poco sorprendente ¿no? pero sí que funcionó muy bien entonces bueno esto fue un primer caso piloto la verdad es que funcionó bastante bien había muchas cosas todavía que mejorar pero ya fue un paso importante entonces estamos trabajando ahora en un manual en un protocolo donde recoger todos estos pasos todas estas alternativas que hay pues para este tipo de eventos de cara a que otras organizaciones pues un poco promovido por nosotras y con el ambiente europeo tomen esta iniciativa de hacer sus eventos más sostenibles intentar evitar y eliminar la mayor parte de plástico que tengan en la organización de sus eventos bueno esto es este es hasta donde hemos llegado hasta ahora que ha sido una infografía resumen de de lo que hicimos pero lo siguiente será este manual que os he comentado y aquí está la siguiente parte de bueno pues de esta iniciativa en la que estamos trabajando o sea esto al final todo lo que conlleva el proyecto de este año aparte de lo que comentaba Celia de las charlas la concienciación y obtener o poder dar alternativas a las organizaciones o a la gente normal para poder reducir los plásticos lo vamos a dar como colofón con un reto anado vale en un ambiente o en un paraje natural especial por el impacto que tiene por la contaminación del uso agresivo de la agricultura y de los plásticos que se encuentran en ese sitio vamos a hacer una travesía anado desde Puerto de Mazarrón hasta la Torre del Cabo Cope como pone ahí que hemos estimado que serán unos 25 kilómetros que cuando lo nademos sabremos si son más o son menos porque sobre el Jugemars está muy bien la rayita pero luego con las corrientes las mareas las olas y según salga el día puede cambiar en horas estimamos que sean sobre 8 horas más o menos pero igual en condiciones normalísimas más o menos óptimas digamos luego ya es lo que digo hasta que llegue el día y lo nademos no vamos a saber ni la distancia real que haremos ni el tiempo real que tardaremos pero bueno son digamos tres números que lo resumen que son 25 kilómetros 4 o 9 horas 28 de septiembre para que os quede ahí en la memoria todo esto o sea de aquí al 28 de septiembre parece que queda mucho tiempo pero nosotros realmente llevamos más o menos desde finales de enero empezando a entrenar porque bueno somos nadadoras estamos en un club de natación se nos da más o menos bien pero al fin y al cabo no dejamos de ser aficionadas entonces para aguantar 8 horas nadando necesitamos estar muchas horas en piscina o hacer muchas travesías a lo largo del verano o de la primavera que es cuando empieza la época por eso como comentaba Celia antes hoy hemos venido de acero hasta mañana para ir poniendo la máquina a punto bueno yo creo que como ha comentado Marina la elección de esta zona pues no es al azar yo creo que Daniel los puede explicar mejor porque hemos centrado como objetivo y hemos marcado esta zona pues para nada de los puede explicar mejor ahora pues lo explico pero pasa una más esto es un poco extraño lo hice yo a lo mejor las alejé demasiado de la costa no, no, no 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 en esta punta empieza un parque regional que ahora luego lo mostraré y ellas van a dar todo este trayecto y llegar hasta el extremo del área protegida se calcó unas 8 o 9 horas de 8 para arriba vamos a ver nosotros esperamos si a los dos días nos aparecen nos vamos y la idea es ah, esto esto es vuestro bueno esto es un poco resumen de un poco lo que pretendemos como decía Sara de que la intención es que todos nos convirtamos en héroes del mar no solo nosotras porque nademos los 25 kilómetros sino que todos de alguna forma os involucréis en esto y toméis conciencia sobre el problema de las basuras pues como ha dicho Daniel informando buscando alternativas ejemplo lo del piso que tenemos aquí de las el siguiente paso sería intentar ser un agente del cambio nosotras a nuestra forma a través de la natación lo estamos intentando pero seguro que todos pues tenéis una forma de intentar dar ese paso más de tomar iniciativa y luego también es importante pues apoyar a organizaciones pues como ambiente europeo para que puedan seguir haciendo la labor que hacen pues a través de donativos para que puedan seguir funcionando entonces pues bueno eso es un poco resumen de lo que buscamos me gustaría decir dos palabras de por qué hemos elegido este lugar esto es en la región de Murcia como mostrar el mapa anterior es un parque regional es una planicie costera que está protegida en los papeles legalmente pero no en la realidad llama Punta de Calegre Cabo Cope esta es la protección que tuvo en un principio hace muchos años cuando se protegió lo que pasa que después hubo un truquillo legal para desprotejarla de esta manera como está ahí para construir la mega urbanización más grande de toda Europa con campos de golf y madrinas internas no sé cuántos hoteles y todo esto siguiendo además un modelo murciano que fue un fracaso total de todo este tipo de urbanizaciones que hoy están desiertas con campos de golf secos porque no hay agua para regar ni nada pero gracias a la labor de otra organización en la que participamos durante años y de muchas otras organizaciones hay que decirlo durante muchos años hemos conseguido a través de un fallo del Tribunal Constitucional recuperar la protección del parque el parque legalmente vuelve a ser protegido la organización no se hace fue una batalla de 11 años que tuvimos con varios grupos no bajo ambiente europeo otra organización se llama Asociación para la Justicia Ambiental a la que pertenezco hemos logrado la recuperación pero está protegido en los papeles y no en la realidad es un lugar precioso emblemático la parte marina no está protegida estamos luchando ahora para que se haga un área marina protegida es un lugar de una belleza singular uno de los pocos lugares de costa sin ladrillo que hay en todo el Mediterráneo español un lugar con unas características preciosas con un paisaje una fauna una flora increíble como podrán ver en estas fotos pero y siempre hay un pero severamente afectada por las basuras mayormente las que vienen de la agricultura sabéis que en Almería y Murses usa mucho invernadero para la agricultura de una manera muy descuidada como verán la cantidad de basura que llega con las riadas a través de las ramblas al mar que son todas cosas de invernaderos conectores tuberías de riego hilos de nylon bueno miren como está esto podáis ver ahí la cantidad de basura que llega a las costas otra cosa para aumentar la superficie de cultivo a muchos cabezos los han roturado ilegalmente porque no puedes hacer en un cabezo agricultura pero si lo empiezas a cortar cortar lo dejas planito y otra de las ilegalidades que sufre la zona que ha tenido gran movilización del público pidiendo algo que suena un poco raro el porn pero que bueno es el plan no se asustéis es el plan de ordenación de los recursos naturales que es un poco las reglas de juego de un lugar es como en una comunidad de vecinos sería la ¿cómo llamas? lo que regula que se puede hacer ¿se pueden tener perros? ¿no se pueden tener perros? ¿se puede fumar en las escaleras? bueno lo mismo en cualquier parque parque nacional o regional el plan de ordenación de los recursos naturales dice que es lo que se puede hacer y no se puede hacer este parque no tiene ese plan de ordenación de los recursos naturales durante años hemos hecho campañas de todo tipo legales las legales fueron muy positivas porque hemos logrado detener todo esto pero también de comunicación como veréis en estas fotos copelibre que se yo para llamar la atención hemos estado hasta con la BBC el verano pasado con Simon Ripp en presentación de la BBC filmando el tema de los plásticos de la agricultura hemos llevado el problema al ministerio al Congreso Nacional de Medio Ambiente y estamos hablando ahora con los agricultores a través de un proyecto bastante grande que tenemos para tratar de convencerlos de trabajar conjuntamente y solucionar ese problema entonces pensábamos se me ha disparado esto pensábamos que era un lugar muy interesante para que Brazadas de Vida nadara a lo largo de esa costa obviamente todo este proyecto va a tener mucho ruido mediático en las redes sociales a través de las limpiezas que se van a hacer movilizando gente movilizando medios de hecho cuando presentamos en Madrid el 5 de abril este proyecto en un periódico de mucha tirada de Murcia la verdad salieron en portada del domingo en la edición de papel y la gente ya empieza a escuchar de todo esto y ese es el objetivo hacer ruido incluir a la gente para que entendamos el problema y me gustaría terminar mostrándoles son 30 segundos además un poco el teaser el pequeño videillo que hemos lanzado cuando lanzamos el proyecto conjuntamente y que irá luego acompañado de otros más adelante son 30 segundos ah pero no hay sonido no hay sonido cantamos bueno lo pasamos igual es una pena porque la música es muy linda es muy inspiradora no la música no sé si el volumen se podrá subir o sea como subimos creo que creo que creo que cuando empezamos a hablar de brazadas de vida estaba el logo de brazadas de vida de ambiente europeo y el logo de Lash y estaba ahí no por casualidad no porque solo estemos hoy aquí sino porque Lash a través del CharityPod que es una manera que tiene Lash de colaborar de apoyar proyectos en distintas partes del mundo Lash va a apoyar este proyecto de brazadas de vida y ambiente europeo así que agradecemos mucho esta oportunidad a través de la